El día de hoy estoy muy emocionado porque voy a escuchar a Timash por primera vez cantar en español con su canción El Amor en Ti. Quiero decir que ya leí la letra, se me hizo bien bonita, tiene un gran significado, es hermosa y ahora quiero ver cómo interpreta cada palabra, cada emoción. Así que vamos a verla. Y en español. Qué dramático, me encanta. Cielo crees pur y aquí, caos como un mar, sin control, sin piedad, el desorden quiere dominar. Es lo único que voy a decir. Les voy a contar que cuando estaba leyendo la letra no me imaginé que fuera a empezar tan grave y que sonara así de lleno, con fuerza y te atrapa. Desde que canta te atrapa. Me voy a morir. Vamos a seguir. Le voy a atrasar un poquito para seguir admirando este registro grave en la voz que tiene Timash. Me voy a atrasar un poco para seguir. Estoura muy grave. Y se le entiende, lo agradezco. Y se le entiende, lo agradezco. ¡Qué bueno que se animara a cantar en español! No es el perfecto español, pero se le entiende a la mayoría, lo cual es un logro. Y algo que me está llamando mucho la atención es que toda esta parte la está cantando con una boca muy abierta. Y las palabras como la luz, no las dice como luz, las dice como luz. Está curioso, estoy aprendiendo mucho, soy muy técnico, lo siento. Y me está gustando, así que vamos. Y muy, muy oscuro. ¡Ok! ¡Ey! ¡Esa nota! Perdón, le voy a repetir. Me gustó mucho. Lo siento. Perdón, le voy a repetir. Perdón, le voy a repetir. Perdón, le voy a repetir. ¡Otro! Por tanto que me guste y me esté produciendo cosas, quiero sacarlo de mi cabeza antes de que se interponga con lo que tengo que escuchar. Que es que padre que esté como en estos personajes de distintos registros vocales, el contraste de los colores. Está muy curiosa la canción, el mensaje con el contraste de los instrumentos y el tipo de voz y el peso que tiene. No me lo estaba esperando. Me tomó por sorpresa. Voy a seguir, le voy a atrasar un poquito hasta que aparezca este Dimash rojo. ¡Ja! Y como siempre, fluyendo. Las voces de atrás. Le estoy parando mucho. Lo siento, pero es que es digno de ser analizado. Me gustó ya cuando salió y está haciendo todos estos juegos vocales que me gustan. Las melismas. Que sea distinto a los otros Dimash. Las voces del coro están impresionantes. Me siento en una película. ¿Alguien más? Le voy a atrasar hasta que salga ahora el otro. ¡Gacha! ¡Gacha! ¡Oh! 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 Creo que esa es mi parte favorita. ¡Oh! 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 Eso es lo que me produce Dimash mamonas.